familia de sala 7 el día de hoy tenemos un vídeo muy especial para todos ustedes porque tuve la oportunidad de platicar con leonardo ortiz gris protagonista de la película amores modernos una historia que comienza con la muerte de armida abuela madre y esposa de una familia de clase media de la ciudad de méxico este fallecimiento hace que todos los integrantes de la familia se vuelvan a reunir a pesar de que muchos de ellos no tienen una buena relación entre sí y por si fuera poco este encuentro incómodo se ve aderezado por la aparición de rocío una mujer misteriosa que nadie parece conocer hará que las relaciones amorosas de amistad y de familia cambien entre todos los personajes en esta trama leonardo interpreta a álex y dejemos que él nos cuente un poquito más acerca de su personaje si creo que alex que es el nombre de mi personaje este está construido de cierta manera dentro de este rol familiar de una manera muy particular y al llegar a méxico después de tantos años de haberse desprendido de la familia llega a méxico y ante la lluvia de noticias y de y de nuevas que le llegan a su cabeza álex no tiene otra posibilidad más que transformarse perdonar y seguir adelante y una especie como de de maduración emocional para para poder resistir todas estas estas noticias que que le llegan no este creo que amores modernos habla de muchísimos factores de muchas maneras de ver el amor pero se centra en el vínculo amoroso familiar donde creo que muchas de las personas que vayan a ver la película se sentirán este identificadas siquiera te diste cuenta que tu mujer le estuvo coqueteando a tu mejor amigo aquí el único enfermo es tú pensé porque por joto no leonardo también nos platicó un poco sobre la actualidad del cine mexicano y el apoyo que reciben las historias y películas que no son tan comercialmente atractivas para los inversionistas si yo yo la verdad es que creo que es una tendencia natural o sea la industria del cine mexicano es una industria muy fortalecida donde tiene la posibilidad también de mostrar diferentes ventanas y diferentes maneras de hacer y de ver el cine no este hay una tendencia también mundial de explorar con nuevas narrativas y eso le da la confianza a los productores a los inversionistas a apostarle a otro tipo de narrativas finalmente matías meyer ha hecho siempre un tipo de cine muy particular donde esta vez explora trabajar en otros códigos pero no deja de ser una película muy dinámica con un con con ciertas claves que no que 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 no son comunes dentro de de una historia como un como un dramedi o como una comedia romántica sino que 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 profundiza y y toca toca fibras que que no que no normalmente se tocan en en estas en estas películas un poco más pero sin duda es creo que es una consecuencia de todo lo que está pasando en las narrativas a nivel a nivel global no o sea tú empiezas a ver otro tipo de cine en las plataformas y eso también da la posibilidad de apropiarse de ese lenguaje y el espectador ya también se abre la posibilidad de abrirse a otro tipo de narrativas no creo que es que es un fenómeno completamente natural muchas veces escuchamos que las películas mexicanas con un poquito de más contenido enriquecedor no reciben el respaldo para que sean vistas por más espectadores pero ortiz gris recalca que uno de los primeros pasos para que eso suceda es que el mismo público mexicano vea las cintas hechas en su país sí creo que este que la necesidad de contar historias es muy grande y y se están encontrando las herramientas para que se puedan llevar a cabo estas estas películas desde este 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 el problema el problema sí el problema es hacerlas hacer las películas está muchísimo trabajo muchísimos años muchísimo dinero hacer una película pero el trabajo no termina ahí sino termina en el momento en el que llega el espectador y eso es lo más difícil que todavía nos hace falta eh eh resolver en eh en la industria del cine mexicano y en nuestro país que las películas mexicanas se vean en nuestro país. Las películas mexicanas se ven más en el extranjero que en nuestro país y eso es algo que tenemos que resolver pronto, porque de nada sirve hacer 250 películas si se ven 10. Yo decido sobre mi parte. Nada, te quería decir que te extraño. Hoy quiero hablarles de cómo decidimos. No podíamos dejar de lado hablar sobre la pandemia ocasionada por el COVID-19 y cómo es que esto afecta a la industria del cine en este momento y en el futuro más cercano. Y esto es lo que Leonardo Ortiz Gris nos dijo al respecto. Es muy incierto. La verdad es que hace dos meses yo como que generaba cierta expectativa de cómo irían a darse las cosas, pero ha sido todo tan cambiante que no sabemos realmente qué es lo que va a pasar ni cómo vamos a poder retomar el paso. Sin duda lo vamos a retomar. Se encontrarán las nuevas herramientas, las nuevas maneras de salir adelante, pero creo que todo está muy... Todavía no sabemos, hay mucha incertidumbre. Entonces creo que poco a poco se irán transformando las cosas y encontraremos los mecanismos. O sea, antes, hace tres meses, mis compañeros que daban clases de expresión corporal decían imagínate, yo dar clases por internet era un meme casi y ahora hay clases de expresión corporal que están llevando a los alumnos de actuación vía Zoom, ¿no? Entonces todo se puede, todo se está transformando y pues vamos a ver cómo nos las arreglamos para seguir adelante. Obviamente esto es un paréntesis, ¿no? Pero estamos acostumbrados a salir adelante porque siempre ha habido muchos, muchos obstáculos para hacer lo que a uno le gusta hacer, ¿no? Hacer cine es súper difícil. Ser actor también es muy, muy, muy complicado y es una carrera de resistencia y pues bueno, ahí está. Amores Volvernos se estrenará en agosto, mes en el cual los cines empezarán a reabrir sus puertas en la Ciudad de México y como saben ya en algunos estados de la República han empezado a dar servicio. Así que estén muy al pendiente en las redes sociales de la película como también del Cine Polidistribución y obviamente de Sala 7 para que así no se pierdan este estreno y empecemos a ir una vez más a las salas de los cines, obviamente con todas las precauciones necesarias para que así podamos continuar una vez más con esta nueva normalidad. Pero esperen mucho más contenido de parte de Sala 7 de nosotros para ustedes y obviamente si este video les gustó aquí abajo en los comentarios escríbanos qué es lo que esperan, qué otro contenido les gustaría que subiéramos, más recomendaciones. Si les gustó obviamente denle like, compártanlo, hagan todas estas cosas de YouTube, no olviden aquí bajar las notificaciones y lo más importante de todo, no olviden que yo soy Aldo, nos estamos viendo hasta la próxima.